Una suboficial del Ejército Nacional que se encontraba en vacaciones en el municipio de Saravena completa cuatro días de estar desaparecida. Algunos delincuentes estarían aprovechando para llamar a la familia y extorsionarlas a nombre de ella. Muy buenos días, mi hija se encuentra desaparecida desde el día domingo en la noche. Ella salió para casa de una amiga, más o menos a unas seis cuadras de la residencia de nosotros y la amiga dice que salió más o menos a las 9.40 de la noche de la casa y en ese trayecto desapareció, no volvió a casa. Los familiares de la suboficial del Ejército Nacional desconocen qué grupo al margen de la ley la tenga en su poder. No, hasta el momento no nos han dado ninguna información. Acá, como todos lo sabemos, operan varios grupos subversivos y hasta el momento no, ninguno de ellos se ha atribuido el hecho de su desaparición o su secuestro, como se quiera tomar en estos momentos. Nubia Alejandra López Correa, cabo tercero del Ejército Nacional, es diseñadora gráfica y está trabajando en la escuela de Tolemaida. Ella es una niña diseñadora gráfica y ella ejerce su profesión allá en la escuela militar de Tolemaida. Doña Olga Cecilia Correa, madre de la suboficial, le hizo un llamado al grupo al margen de la ley que la tiene para que se pronuncien. En estos momentos yo hago un llamado muy especial al grupo que la tenga, al grupo armado o a las personas que la tengan, que por favor se manifiesten, porque sí, especialmente ayer tuvimos unas llamadas de algunas personas que decían que la tenían y nos pidieron cierta cantidad de plata. Nosotros, yo personalmente, como mamá, en medio del desespero, de la preocupación y del anhelo, más que eso, de tenerla en casa, de verla llegar con vida, con bien a la casa, pues accedimos a cancelar esa cantidad de dinero, pero fue inútil. La denuncia de desaparición fue interpuesta ante el GAULA en el departamento de Arauca. Sí, señor, ya ante el GAULA se hizo la denuncia, ya está puesta. Familiares solicitaron que la liberen porque están recibiendo llamadas extorsivas. El llamado a las personas, primero que todo, que me le guarden la vida, su integridad, que me la entreguen, me la devuelvan. Pronto, que se manifiesten, por favor, para que no vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió ayer, donde personas inescrupulosas nos pidieron cierta cantidad de dinero para liberarla, que porque ellos la tenían, que era personal del ELN, específicamente fue lo que dijeron. Y, pues, la verdad, la angustia, nosotros cancelamos esa plata, pero fue inútil. Entonces, por favor, el llamado es ese para que esto no siga ocurriendo. Sabe que nosotros no somos personas así pudientes, pero cualquier indicio que haya para que ella vuelva al seno de nuestro hogar, pues nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ella regrese. La madre de la militar solicitó una mediación para su liberación lo más pronto posible. Hago un llamado para que, no sé, para mediar, para que lleguemos a... O sea, para que se haga todo lo imposible, para que mi hija regrese nuevamente al seno de su hogar. Ella es una hija de acá, de este pueblo, de Saravena, de nuestro hermoso pueblo Saravena, donde ella tenía toda su confianza, donde un pueblo que ella ama, donde está su familia, y que ella siempre tenía la certeza y la seguridad de que nada iba a pasar por ser una niña de acá. Y, pues, siempre tiene el anhelo de que este nuestro bello pueblo cambie. Pero desafortunadamente en ningún momento ella llegó a sentir temor y a pensar que este su pueblo la llevaría allá, a ese lugar donde la tiene. Al parecer, delincuentes que se estarían haciendo pasar por los captores solicitaron un pago de dinero por la libertad de la militar, pero es totalmente falso.